Pobre capirola, mamá, la noche y la día Pobre capirola, mamá, la noche y la día Vive sufriendo de la batería Pobre capirola, mamá, yo le tengo pena Pobre capirola, mamá, yo le tengo pena Siempre lo dejan en la carretera Siempre lo dejan en la carretera Castíbalo, castíbalo, castíbalo Siganlo Siganlo Pobre capirola, mamá, yo le tengo pena Pobre capirola, mamá, yo le tengo pena Siempre lo dejan en la carretera Siempre lo dejan en la carretera Mamá, yo le tengo pena Pobre capirola, mamá, yo le tengo pena